En el video de hoy, le mostraremos cómo hacer trofeos, medallas, letreros de metal, placas conmemorativas, placa de policía, marcadores de metal. Hoy haremos todas estas muestras en una sola vez, utilizando la tecnología avanzada EdgeCut. Esta tecnología puede grabar y cortar metal al mismo tiempo, como puede ver. Esta tecnología puede cortar latón con más precisión que cualquier láser en el mundo. Aquí hemos cortado todas las láminas en bruto en latón y acero. Dado que el acero es un material duro, hemos utilizado láser para cortar acero grueso y realizaremos un grabado profundo en acero, utilizando tecnología de grabado químico automático. Como podéis ver, hemos sacado impresión de todos los diseños en papel transparente. Para empezar, tenemos que cortar la chapa y diseñar. El primer proceso es rociar la tinta en ambos lados. Aquí estamos usando la máquina Aqua Spray Booth. Esta máquina tiene una cascada en la parte posterior, rotación automática y succión de aire pesado para mantener los vapores de pintura fuera de la fábrica. Estamos rociando tinta de recubrimiento especial, que lo ayudará a imprimir directamente el diseño en la hoja de metal, que le mostraremos en el siguiente paso. Recubrimiento de doble cara significa que desea grabar y cortar juntos. Ahora, para secar la tinta, vamos a colocar la lámina de metal dentro del horno de aire caliente. Ahora, de la misma manera, rociaremos todas las láminas de acero que vamos a preparar hoy. Para hacer letreros de acero, solo necesitamos rociar la tinta en un lado, ya que vamos a grabar un solo lado. Esta máquina viene con un soporte para colocar todas las láminas a la vez. Esta máquina se conoce como exposición rápida. Expondrá el diseño en láminas de metal directamente. Como puede ver, hemos colocado todas las láminas juntas, incluido el latón y el acero. Como podéis ver, para el grabado y corte, hemos puesto chapa de latón en el interior de dos estampas. Esta máquina viene en cuatro tamaños. Estamos usando 600 por 900 milímetros. Si desea producir 1000 hojas por día o necesita diseños de alta precisión, la máquina de exposición nano es la opción ideal. Esta máquina avanzada cuenta con dos bandejas, lo que permite la exposición simultánea de dos bandejas en solo 30 segundos. De hecho, su eficacia es equivalente a cuatro exposiciones rápidas. Esta es una máquina de revelado de doble cara. Como puede ver después de la máquina Expsaure, el diseño no es visible. Esta máquina desarrollará el diseño rociando sodio en ambos lados. Estamos colocando todas las láminas, incluyendo latón, acero y cobre juntas al mismo tiempo. Tiempo. El sodio es un tipo de sal que está disponible en todas partes a un costo muy bajo. Te daremos la fórmula química para que puedas comprar en tu ciudad fácilmente. Ceso. Estamos utilizando una máquina de doble cara de 650 milímetros de ancho. Puede ver todo si está listo en 60 segundos. Y ya está listo en la máquina de doble cara de 250 milímetros de ancho. Para una producción de bajo volumen, tienes la opción de llevar a cabo este proceso de forma manual o utilizando una máquina portátil de revelado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este enfoque es relativamente lento y requiere limpieza manual. Esta es una máquina de 1000 milímetros de ancho que puede grabar y cortar en ambos lados. Puede manejar varias hojas juntas. En la demostración de hoy, estamos grabando profundamente acero y también cortando y grabando laminas de latón de diferentes espesores, 1.2i 0.5 milímetros. Queremos demostrar que puede realizar múltiples trabajos simultáneamente con esta máquina. Dado que cortar el material grueso requiere varias pasadas y lavar las hojas en el medio, hemos avanzado rápidamente el video para mostrarle rápidamente los resultados finales. ¡Gracias! 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 En este proceso tenemos que quitar la tinta que aplicamos en el primer paso. Tenemos dos opciones. 1. Una máquina automática, apta para mayores volúmenes de producción. 2. Un tanque de limpieza que es más económico, pero lleva más tiempo en comparación con la máquina automática. Esta opción es mejor para volúmenes de producción más bajos. Esta máquina está equipada con un sistema de termostato automático que ayuda a eliminar la tinta rápidamente. Como puede ver, tiene accesorios para sostener varias piezas a la vez. Aproximadamente, este tanque tarda entre 30 y 40 minutos en limpiar las hojas, mientras que la máquina tarda entre 10 y 15 minutos. ¡Gracias! 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 El proceso está completo. Ahora, agregaremos color dentro del área grabada de las láminas de acero inoxidable. Si está interesado en saber más sobre el proceso de relleno de color, deje su correo electrónico en el cuadro de comentarios. En cuanto a las láminas de latón, tiene la opción de pulirlas o hacer el baño de oro. Esta máquina ofrece dos tipos de configuraciones. 1. Configuración básica. 2. Configuración semiautomática. Para aprender cómo elegir la configuración adecuada, haz clic en la miniatura del video para verlo. Para obtener más información sobre los precios, puedes enviarnos un correo electrónico o enviarnos un mensaje directo en WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!